chicos antes de empezar este vídeo quiero advertirles que este vídeo será un poquito largo así que quiero que me comenten acá abajo antes de empezar si les gusta más los vídeos largos o los vídeos cortos y si les gustan este tipo de vídeos de historias porque tengo tela para cortar con muchas historias y quiero saber qué vídeos les gustaría ver próximamente en el canal así que vayan y comenten y bueno empieza el vídeo hola todos como están bienvenidos a mi canal yo sé si nadie por si no me conoces y el día de hoy es sábado de nuevo vídeo y es un sábado especial porque es 3 de diciembre y ustedes se preguntarán qué es 3 de diciembre cumples años no no cumple años pero hace un año hace 365 días o mejor dicho hace 366 días porque este año fue bisiesto me fui de venezuela ya pasó un año no puedo creer lo rápido que pasó el año en serio se me fue de las manos hace un año llegué a ecuador y tengo muchas cosas que contar pero les quiero hacer un history time de el día que emigré porque yo soy un personaje a mí me pasa cada cosa y créanme que tengo un cuento largo así que tómense un cafeceto una cosa para poder empezar yo no tomo café porque no me gusta y ya sé que en el vídeo anterior muchos me dijeron que era una mañosa que no comía nada que no me gustaba nada y tienen toda la razón del mundo son muy piqui pero bueno me tomo un chocolatito porque ese sí me gusta y bueno vamos a empezar con la historia no podría empezar narrando el mero día que me fui de venezuela porque no van a entender pero realmente vamos a empezar como una semana atrás créanme que si ustedes han emigrado la última semana que tienen en el país es la semana más difícil que van a poder tener en su vida porque es una semana tan cargada de emociones que lloras que tienes ansiedad a mí me dieron unos ataques de pánico que si quieren que les hable de mis ataques de pánico me lo dejan en los comentarios y les hago un vídeo nada más narrando que a las personas que saben que han vivido un ataque de pánico no es nada fácil ni es nada lindo yo tenía planeado viajar con mis gatos emigrar con mis dos mascotas que les va a dejar acá un vídeo que tengo con ellos del tag de la mascota porque o sea yo no los podía dejar abandonados en venezuela y obviamente yo me preparé psicológicamente que yo me los iba a llevar y preparé todo papeles en jaulas vacunas como se llaman collares de todos aquí se de todo para que ellos viajaran conmigo y obviamente cuando uno viaja con animales no puedes viajar en cualquier aerolínea yo quería confiar en una aerolínea que yo les pudiera tener conmigo en cabina porque no los quería enviar por carga ya que me parecía que era como una maldad chévere yo compré el pasaje luego tenía que llamar a la aerolínea una semana antes del viaje que fue cuando compré el pasaje llamo a la aerolínea para reservar los puestos de mi mascota y me dicen no es que lo siento acaban hace rato de ocupar los dos cupos para tu mascota y ya no los puedes llevar entonces ahí fue cuando yo entré en shock y todo se me volteó el mundo se me fue de cabeza me puse a llorar como una magdalena todo el día hasta que mi novio me dice oye deja de llorar vamos a ir a resolver se me está quebrando la voz oh Dios mío no voy a llorar no voy a llorar fuimos a la aerolínea a resolver este problema y simplemente nos dijeron que no que ya el puesto estaba ocupado y que ya o sea jodete te pintamos una paloma y no necesariamente de la paz entonces yo le dije bueno que ya no me los voy a llevar en cabina dime cómo hago para llevarme los en bodega me dicen no es que en bodega tampoco te los puedes llevar y yo pero por qué no porque no es diciembre y ya estamos todos ocupados y ya no no te puede llevar a tus mascotas y fue por eso la razón que yo no me traje a mis mascotas a ecuador y todo fue un problema desde ahí empecé a tener muchos problemas de cambios de emociones pero en fin fue un estrés más para empezar a ver cómo hacíamos para dejar a los gatos con una persona que los atendiera con buscar la comida y todas estas cosas para que ellos estuvieran bien y lo hicimos fue demasiado estresante demasiado demasiado estresante yo no salía por maquetía que maquetía es el aeropuerto internacional que queda cerca de caracas queda como media hora yo salía por valencia así que yo tenía que irme un día antes a valencia para estar calmada y él porque yo sé mi vuelo salía en la mañana salía como en las 10 de la mañana así que empezó lo difícil dos días antes de irme a hacer la maleta organizar todo poner todo era un desastre porque ustedes saben que tienes dos maletas de 20 kilos cada una yo sólo tenía una maleta y la otra era un bolso chicos yo peso muy poquito peso 30 y algo de kilos ahorita les voy a dejar una imagen de cuánto peso y chicos un paréntesis me acaba de pesar y ahora he llegado a los 40 kilos nunca había pesado más de eso un arroz con benestar ok para los que no entienden mi emoción yo nunca había podido llegar a 40 kilos mi tope era 38 eso o que no he ido al baño hoy puede ser que mi mamá tiene razón y dice que yo estoy llena de mierda por dentro y era un estrés porque esa vez es reducir toda tu vida en técnicamente lo que yo peso o sea en técnicamente lo que yo peso me tenía que ir ese día me despierto en la mañana en mi casa me despido de mis gatos me voy a casa de mi mamá a buscar mi maleta que las tenía ya yo dije que este vídeo lo iba a hacer entretenido si no y no la cajes y bueno ya se hizo 2 de diciembre el día que yo me tenía que ir a valencia nos fuimos muy temprano porque nada más nos podían llevar como a las 11 de la mañana así que no me dio chance ni de despedirme de mi mamá mucho de hecho yo me despido a mi mamá montando las maletas en el carro que nos iba a llevar fue terrible fue terrible fue la peor opción que pude hacer para despedirme de mi mamá porque estaba en la calle estaba en la puerta de mi edificio no quería llorar como ahorita no quiero llorar pero es que son sentimientos muy encontrados y creo que fue la despedida más fea del mundo porque ella no quería llorar yo no quería llorar nos estábamos mordiendo para no llorar y estábamos llorando como unas pendejas llorando porque obviamente tú emigras y tú sabes que tu familia sigue ahí pues pero realmente tú no sabes cuando la vas a volver a ver y eso yo empiezo a caer en cuenta desde que me monto en el carro que nos va a llevar a Valencia que empiezo a ver y a llorar o sea como una pendeja porque lloraba veía una mosca y lloraba como que yo no sé cuándo vaya a volver a ver esta mosca en mi vida y son cosas así ay me tengo que calmar Dios mío yo soy muy llorona o sea yo puedo llorar riéndome yo intento decir que no soy llorona que yo soy fuerte que yo soy sin sentimientos pero es mentira no soy una llorona el maquillaje no es waterproof entonces en el viaje ya de Valencia empiezo a llorar como una magdalena terrible que me hinché pero me hinché como un sapo y yo llorando pero yo llorando calladita digna así como en la ventana como que yo no estoy llorando mi novio estaba de copiloto con el amigo que nos estaba llevando y obviamente yo no quería que me vieran ay llorando a mares ni moqueando pero estaba llorando bastante en fin llegamos a Valencia ya se me pasó el ataque de llorantina estuvimos ahí toda la tarde echamos broma estábamos en casa de unos familiares de Michael que es mi novio por si no lo sabían y nada pasó la noche en la noche yo no podía dormir chicos yo estaba yo no estaba feliz ya yo estaba triste ni feliz ni triste yo el que estaba era cagada cagada yo tenía miedo estaba cagada no podía dormir estaba asustada porque o sea es un cambio totalmente diferente encontrarme con un país yo nunca había salido de Venezuela o sea había entrado en aviones y eso pero nunca había salido de Venezuela y es el miedo de que me va a pasar ahí o sea yo me voy a un sitio desconocido donde yo no conozco a nadie y es un sentimiento y una ansiedad y otra vez los ataques de pánico que me daban muy muy seguido y tenía que empezar a controlarme Michael era el que estaba frío aquí no pasa nada yo estoy normal él era como el que tenía cabeza en ese momento yo estaba destrozada definitivamente llega el 3 de diciembre mi papá quería irme a despedir al aeropuerto yo le dije mil veces que no lo hiciera porque yo sabía que iba a llorar como una magdalena entonces yo no quería que me fueran a despedir pero él es muy terco porque eso es de familia así que él fue a buscarme al apartamento donde nos estábamos quedando y llevarnos al aeropuerto en fin llegamos al aeropuerto estábamos haciendo nuestra cola de gente para ir a chequear las maletas entonces ahí fue cuando empezó el problema que yo empecé a notar el peso de las maletas señores porque obviamente mi novio no me podía ayudar con las maletas porque él también tenía dos maletas de 20 kilos más la maleta de mano que eran de 10 kilos o sea yo estaba cargando más de mi peso en huevonadas en ropa y en estas cosas que uno se lleva cuando emigra entonces obviamente mi papá me estaba ayudando cuando voy a bajar la maleta yo me había comprado una maleta nueva para el viaje porque yo como no había viajado nunca no tenía maleta así que me compré la más barata porque tampoco es que yo tenía el presupuesto ustedes saben que cuando emigran tienen que ahorrar mucho para comprar dólares ustedes saben cuando la agarran del maletero para sacarla donde está la cosita esta se rompe yo me quería morir bueno nada la bajé chévere ponemos las cosas saben que uno tiene que embalar súper las maletas para que no te las roben y ponerle candado y ponerle una estampilla de San Miguel Alcángel y hacerle ahí de todo para que no te roben la maleta empieza la fila yo estoy normal relajada echando broma con mi hermano echando broma con mi papá evitando el hecho de que no sé cuándo los vaya a volver a ver en la vida me llama mi abuela yo no quería que nadie me llamara yo estaba así como que no 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 yo no contesté teléfono contesta mi papá y me dice oye tu abuela quiere hablar contigo toma el teléfono el hecho es que yo estoy aquí hablando con mi abuela que ella se está despidiendo yo estoy mordiéndome la lengua apretando el rabo para no llorar con mi abuela porque obviamente tenía los nuditos de la garganta acá y se acerca un señor que yo no sé de dónde salió en el aeropuerto a tocar violín no porque señor usted se pone al lado mío o sea es que yo no grabé porque obviamente yo no me sentía bien para estar grabando como que si estamos aquí me llorando porque me voy del país hay mucha gente que lo ha hecho y yo los admiro yo no estaba en condiciones para ponerme a grabar era un momento como muy mío muy íntimo pero se pone aquí un señor a tocar el violín o sea tal cual película yo no me lo podía creer y yo así miraba al señor así y el señor y que o sea no me acuerdo que canción era Michael si sabe de cuál canción era yo les voy a dejar aquí la canción que era pero yo estoy hablando con mi abuela apretándome ese rabo no? si abuela no yo estoy bien si no no ya vamos a embarcar falta hacer la cola no yo estoy bien si está bien y yo viendo el señor así como no está ayudando no está ayudando y de paso deja de hablar deja de digo de tocar y pasa un sombrerito así como que bueno ahora apágame me volteé así indignada como que yo no le voy a pagar me está haciendo llorar no le quiero pagar chicos yo no sé si alguno ha viajado por el aeropuerto de Valencia y se han topado con este señor que toca el violín o sea el señor es una rata porque es el señor juega con nuestros sentimientos definitivamente y haciendo la cola Michael estaba enfrente de mí y yo iba pariendo con todas esas maletas horrible entonces me dice tenme acá los bolsos mientras yo voy a hablar con el señor chicos yo no sé qué me pasó que me di media vuelta y con todo el peso que tenía yo apoyado en mis piernas me caí o sea me caí para atrás me pegué en la cabeza horrible me pegué en el culo que me dolía el culo después y me cayeron todas las maletas encima y todo el mundo así como que oh 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 disculpa disculpa ven yo te ayudo y yo así como no aquí no pasó nada yo digna aquí no es que no yo quería ver cómo se sentía el piso a ver si era cómodo porque sabes estoy cansada que vergüenza yo me quería morir y ahí fue cuando se terminó de rematar la maleta porque ya no se podía sostener con ella misma porque como los cositos de acá abajo yo ahorita le voy a mostrar la maleta como quedó las cositos de abajo que se rompieron entonces ahora yo tenía que como que sostener siempre la maleta porque si la soltaba se caía terrible saben que colocan como un sticker de la maleta en donde se agarra y yo en ese momento no digo nada me chequean las maletas ya vamos a estar en la fila para entrar al aeropuerto para que te chequeen la maleta de mano cuando en eso como que mi ángel interno mi conciencia Pepe Grillo no sé quién me dice oye Sinai donde tú agarras la maleta está rota porque yo la había vuelto a colocar pero cuando tú la agarrabas estaba rota otra vez cuando agarren esa esa vaina para meterla en el avión se va a caer y vas a perder la maleta yo debí haber pensado eso antes de que le pusieran el sticker entonces yo voy a donde el señor oye disculpa mire esta maleta es que me acaba de acordar que cuando la bajaron del carro se rompió será que usted la puede poner a la que está como lateral porque se rompió entonces el tipo me dijo como que ay tú debiste decirme eso cuando tal no sé qué nosotros te vamos a poner una multa porque tú tienes una maleta rota y yo chévere póngame la multa no importa pero esa maleta tiene que llegar a Guayaquil ya chévere me lo cambiaron y yo ok porque sin chicos no hubiera hecho eso hubiera perdido la maleta porque de hecho ese pedacito llegó casi que afuera ya estábamos adentro solo teníamos que esperar el avión que por suerte no se retrasó el vuelo fue como un alivio ahí fue cuando ya yo me empecé a sentir relajada porque ya no podía pasar nada más bueno quiero llegar a las maletas en Guayaquil obviamente pero solo nos tocó esperar ya me monté en el burro ya no hay vuelta atrás ya aquí fue ya nada pasamos por emigración empiezan las preguntas yo les voy a poner acá la foto de mi pasaporte que obviamente tenía el pelo corto y todo el mundo cuando veía mi pasaporte ¿Ese es usted? sí, soy yo, soy yo claro, lo que pasa es que mira pero son extensión si me ve así, sí sí me pasa que el pelo me quedó así muy rápido no, no, no son extensión chévere, nos dejan pasar ahora el problema era si nos iban a retener en aduanas ahí en Guayaquil porque obviamente hay ciertas cosas que llevan impuestos y nosotros llevábamos un televisor un televisor monitor que es el que utilizo para mi computadora y teníamos miedo que nos cobraran algún tipo de impuestos por cualquier cosa que uno llevara, ¿no? entonces yo pedí un carrito para meter todas las maletas porque o sea te puedes imaginar yo con todo ese maleterío pasa Michael primero está enfrente de mí yo voy con el carrito chuchuchu él va con su maleta de mano nada más y ahí es como un tipo que te dice tú fuiste, tú no fuiste tú fuiste, tú fuiste, tú no fuiste entonces pone un botón y te dice si pasas aduana o si pasas directamente entonces ve a Michael y yo creo que fue porque lo vio solo y a mí me vio como muy lejos atrás y le dice a él ¿lleva eso nada más? y Michael le dice sí, sí, llevo eso nada más entonces el tipo ¡pam! da el botón verde pasamos recto entonces yo voy atrás del chuchuchu entonces me pregunta ella va pero tú vas con él y yo le digo sí, yo voy con él, es mi novio entonces como que me ve las maletas y dice bueno ya qué pasa, ya le di para pasar aquí termina mi historia así fue mi día mi 3 de diciembre no puedo creer que ya ha pasado un año el tiempo pasa volando pero ha sido un año maravilloso qué más les contaré en otro vídeo cómo ha sido este año quiero hacerles un reencuentro de todas las cosas porque este año he crecido muchísimo me han pasado un montón de cosas chicas porque o sea yo tengo una suerte que cuando dicen sin ahí el pato Donald así el pato Donald o el pato Lucas no me acuerdo pero era un pato así que bueno nada yo les mando un beso enorme coméntenme acá abajo si ustedes han pasado por esta situación qué tal ha sido su día si ya se han sentido identificadas con alguna de las cosas que me ha pasado a mí yo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!